Este vídeo es grosero y real, la edición es mala y es políticamente incorrecta, debido a su contenido le recomendamos que no lo vea. Bienvenidos a Libertad de lo que os surja, esto es Coto de Caza Prore, porque las chorradas progres las cazamos al vuelo. Este es el especial de 10.000 suscriptores y os quería agradecer a todos estar aquí. Cuando tenía 500 suscriptores me preguntaron si podía hacer un lo mejor y lo peor de mí, de mí mismo, sin más. Y entonces dije, bueno, ya lo haré cuando tenga 10.000 suscriptores. Y es que esta conversación la tuve hace como 3-4 semanas. Creo que no tiene mucho sentido hacerlo ahora porque tampoco he hecho demasiados vídeos. Quiero que haya bastante crecimiento y bastante diferencia entre lo que hacía antes y lo que haré en un futuro, para poder hacer un lo mejor y lo peor. Así que me gustaría dejar eso un poco para más adelante y espero que nadie se moleste. Así que he decidido seguir en la línea. ¿Y qué especiales traigo siempre? ¿Con qué empecé? ¿Qué especial fue el 5.000? Irán Chubarela, por supuesto. Pero esta vez quería un vídeo concreto. Quería algo que fuera más especial todavía. El vídeo de hoy sobre feminazis, sobre qué son las feminazis explicado por ella, es especial porque es el vídeo por el cual ella me bloqueó de Twitter. Así que este es un vídeo importante y hay que usarlo, por supuesto, en el especial. Así que vamos a ver qué son las feminazis según una feminista. Si os gustan estos vídeos, si os gusta que siga con la saga de Irán Chubarela, dadle a me gusta y si este vídeo tiene más me gustas que el original, cosa que no es muy difícil, seguiré con los vídeos y la saga de Irán Chubarela. Así que dadle mucho me gusta para demostrar que esto gusta más que su... que su locura ideológica. Bienvenidas al tornillo, el microspacio feminista de la tuerca. Como dice bienvenidas, pues los hombres que estáis aquí no estáis invitados en su vídeo. Así que por eso hago esto por vosotros, para que no tengáis que ver su vídeo ya que no os quiere. También otra cosa que me decían mucho en los comentarios, que me agradecían mucho que hiciera estos vídeos porque así no le daban visitas a la gente esta. Y me parece buena idea, me parece muy bien poderlos investigar y poderlos analizar sin que tenga repercusión hacia ellos, una repercusión positiva hacia ellos. Hoy presentamos Veminazi Zenaze. A ver, yo tengo que decir a mi favor que yo cuando nací era un ser normal. Bueno, normal, normal... A ver si me entiendes, era un ser gordito, peludito... En su línea, ya hace ya la misma la coña, pero era para remarcar simplemente. Que le gustaba hacer cosas divertidas. Aquí ya no tan en su línea, cosas divertidas... Bueno, divertidas como autoparodia quizá, pero no creo que sea la intención que tiene. Pues dormir, comer, cagar, correr, jugar... Frotarme así con el apoyabrazos del sofá. Qué gusto y rinín me daba. ¿Era necesario realmente? ¿Por qué ha pasado eso? ¿En qué momento haciendo el guión dijo... Y aquí voy a fingir que recuerdo la masturbación que me hacía de pequeña? ¿Con qué propósito? ¿Simplemente busca disgustar? ¿Es el feísmo? ¿O qué se esconde detrás de esto? En lo que soy ahora, me fueron convirtiendo de a poquitos. Conclusión. Que lo que ella misma dice, que la feminazi que se ha convertido... La culpa es nuestra, por supuesto. Somos todos los responsables. El feminismo se basa en nunca reconocer la culpa de nada. Siempre la culpa es de los hombres. Primero, me enseñaron lo que es ser una niña. Que es no poder hacer nada de todo lo divertido que hacen los niños. ¿Por qué? Es que eso... Supongamos que los niños hacen unas cosas, las niñas hacen otras. Y que están obligados a ellos. Entonces ser niña sería no hacer nada divertido que hacen los niños. Y ser niño sería no hacer nada divertido que hagan las niñas. Que a ti te parezca más divertida una cosa que la otra, no significa que per se sea más divertida una cosa que la otra. No puedes correr, no puedes saltar, no puedes subirte a los árboles, no puedes subir a hacer esto, no puedes, no puedes, no puedes, no puedes. ¿Cómo que no? ¿Qué edad tiene esta mujer? Porque yo del siglo XVI no la veo. Sinceramente, todos habéis ido al colegio. ¿Qué niña no podía correr? ¿A qué niña le reñían los profesores si corría? Si precisamente hay una asignatura de educación física en que las hacen correr y saltar y hacer todas estas cosas. Hay una asignatura incluso que ya contradice todo lo que está diciendo. Y para recordártelo, te ponen un montón de vestidos, con un montón de lazos, con un montón de cosas por el pelo, con zapatos que se rompen todo el rato, de manera que tienen la responsabilidad de no destruir toda esa ropa que te cubre. Sí, en carnaval. ¿El resto del tiempo? Por favor. Y sí, claro, con cuatro años, tú tienes mucha responsabilidad de no destrozar todo lo que te han puesto. Porque todos los niños y todas las niñas con cuatro años están pensando, no, mejor no me subo a este árbol que se me ensucia el vestido. Por favor, con cuatro años no piensas eso. Vamos, ni de broma. A no ser que estés proyectando tu infancia. Que entonces es un caso particular, pero que no puedes generalizar a los demás. Luego, yo quería hacer taekwondo. Y me apuntaron a ballet clásico. Sí, sí. ¿Sabéis qué? Yo de pequeño también quería hacer taekwondo. E hice diez años de taekwondo. Y en esos diez años hubieron muchas chicas, muchas mujeres. De verdad, no era algo exclusivamente masculino. Jamás lo fue. Así que podría haber ido perfectamente. Era legal, era permitido. Habían, se veía bien, no había ningún problema con ello. Así que... A esta mujer simplemente le tocaron unos padres que no le gustaban y que le obligaban a hacer ciertas cosas. Vale, pero eso no tiene nada que ver con la sociedad. Eso tiene que ver con tu familia. Y por el camino, colegio de monjas. Que tu cuerpo es un templo de Dios. Que todo lo que le hagas a tu cuerpo se lo haces a Dios. Que todos los hombres son iguales. Que todos quieren lo mismo. Robarte ese tesoro que tú tienes dentro. Hombre, pues parte de lo que le dijeron cuadra con su pensamiento feminista, la verdad. Que todos son iguales, que todos son malos, que todos te persiguen, que todos quieren robarte ese tesoro, que todos buscan eso. Así que un poco está explicando en qué se ha convertido. Yo creo que intenta generalizar y intenta explicar que a todas les pasa eso. Pero yo creo que por error está explicando la infancia traumática que tuvo por la cual se ha vuelto lo que es. Vamos, que poquito a poco me fueron convirtiendo en una chica. Es decir, un ser reprimido y peleado con su cuerpo, atemorizado por los hombres y que no tiene muy claro lo que puede hacer. Pero que tiene clarísimo lo que no puede hacer. Vale, cuando digo que no hay persona que desprecio más a las mujeres que una feminista, me refiero a esto. ¿Por qué una niña es eso? ¿Tu visión de las niñas es esta? O sea, tú ves una niña por la calle y piensas en esas cosas que acabas de mencionar. Eso es un puro desprecio. Y eso es un gran falta de respeto a todas las niñas y a todas las mujeres. Y por eso no encajáis con nada. Por eso sois una secta. Por eso cada vez hay menos autoconsideradas feministas y cada vez hay menos hombres autoconsiderados feministas. Porque es que da vergüenza oiros hablar de cómo tratáis y cómo tratáis a la gente. Luego vinieron las tetas. Y ahí fue cuando pasas de ser atemorizado por los hombres a ser devorado por los hombres. Aunque se lo sea con la mirada. Tú vas por la vida tranquilamente y feliz dentro del mismo cuerpo con el que tú ya no estabas reconciliada pero vamos, que te habías acostumbrado y de repente el mundo deja de estar acostumbrado a tu cuerpo. Y eres una tía. Y claro, las tetas son tal problema es tanta la preocupación oh Dios mío, me han aparecido tetas que las clínicas estéticas están llenas de mujeres quitándoselas. ¿No? O poniéndoselas. Porque se las ponen o se las quitan. Igual es que se las ponen, ¿no? Porque igual a las mujeres les gusta tener incluso más. Igual no encaja mucho lo que estás diciendo con la realidad. Es decir, una persona que en la vida solo tiene dos posibilidades. Ser follable o no ser follable. Ponida distinción otra vez de lo que pueden llegar a ser las mujeres según la feminista. Y aparte de todo esto pues tú vas estudiando buscando tus primeros trabajos enrollándote con gente saliendo por la noche y te vas encontrando todas esas demostraciones de que estar atemorizada y acomplejada por tu cuerpo era poco. Y te das cuenta de que en realidad lo que tenías que haber hecho era apuntarte a tal cuando o a tiro con arco. ¿Te estaban diciendo la verdad en el colegio de monjas? ¿Eso nos quieres decir? De ahí que estés sacando que tu evolución ha sido básicamente aceptar todo lo que te has dicho en un colegio de monjas y mezclarlo con toda la ideología de la izquierda y aplicarlo. Básicamente es que sois las femimonjas. Vamos, o partirles la cara por acosar con la mirada como ha dicho o pegarles un flechazo. Es totalmente proporcional, sí. Los que aprovechan la noche para manosearte, los espacios en los que las relaciones heterosexuales se convierten en una especie de gincana y tú eres la fresa. Bueno, su jefe es Pablo Iglesias. Está en la tuerca. ¿Qué nos habrá querido decir? ¿Y cómo se te ocurre militar en política? Esto me interesa más porque ¿Qué relación debe haber tenido con Pablo Iglesias siendo su jefe militando en espacios mixtos? ¿Qué está proyectando ahora mismo? En realidad, los espacios mixtos son sitios donde hay un montón de hombres muy listos que saben siempre lo que hay que hacer, hablan y un montón menos, de mujeres que no se sabe si son listas y no se sabe si saben lo que hay que hacer pero que hacen muchas cosas, pues hacen las cosas. La primera... ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Já! 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 ¡Pablo! ¿Qué nos tienes que contar? ¡Uy! ¡Ay! ¿Por qué no profundiza más en eso? Jefe militando en política ¡Ajá! ¡Ajá! A mí me gustaría saber mucho más de lo que está pasando ahí. ¡Ay, pablete! Así que, buenamente, tu vida se convierte en un periplo por el cual vas pasando de una desigualdad a otra... Desigualdad básicamente porque nadie es igual a nadie, por lo tanto, todo el mundo es desigual. Me encanta esta gente que defiende tanto la diversidad, pero luego defiende la igualdad. Diversidad es lo opuesto a igualdad. No se puede ser diverso e igual a la vez. Así que, aclaraos un poquito las ideas. Hasta que al final tienes dos opciones. La primera... No me la sé. Y la última, convertirte en una feminazi violenta, intolerante, agresiva, molesta, impertinente, sin sentido del humor. Vamos. Una chunga. Ya desde el primer día os dije que Irán Chovarela, pese a todo, es la más sincera. Es la que reconoce antes lo que hay. Y... No sé hasta qué punto empezó como parodia y... Y quizá empezó como parodia todo esto y ya luego... Acabado viviendo de estas cosas y ya no puede deshacerse del papel. O sea, el personaje atrapado al actor. Pero... La verdad... De no ser así... ¡Wow! Una psicopatía bastante grave la que tiene encima. Luego vendrán que si esto es una parodia, que si no sé qué, que si están satirizando la visión del hombre sobre las feministas, bla, 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 bla. A mí me queda bastante claro. También, entre broma y broma, la verdad asoma. Y me parece un análisis bastante acertado de lo que... No de lo que es una feminista o lo que es una feminazio de la vida de las mujeres, sino de las cosas que le pueden pasar a una mujer, de las cosas que puede responsabilizar a los demás para volverse una sádica. Y básicamente lo que sería una feminazi que no acaba de explicarlo muy bien, bueno, básicamente no lo ha explicado, simplemente ha explicado su proceso para volverse feminazi y una feminazi sería una mujer que quiera aplicar su idea de género y su idea de la sexualidad y del comportamiento entre sexos por la fuerza. O no directamente ella por la fuerza, sino que lo aplique el Estado mediante leyes y por lo tanto toda ley es una amenaza de violencia porque en el momento en que no la cumples se aplica la violencia sobre ti, ya sea robándote o ya sea secuestrándote y metiéndote en la cárcel o que defienda que la mujer es básicamente superior al hombre y que por lo tanto debería estar por encima de él y tener más idea y saber y sabe más de las cosas. Una feminazi, por ejemplo, en este caso sería la que ya que te dice tú que vas a saber si eres hombre, tú que vas a saber si eres hetero, tú que vas a saber si eres blanco. Eso sería básicamente una feminazi, una mujer sexista, racista y muchosistas más. Así que muchas gracias por escucharme, recordad que tengo Patreon y tengo Paypal, os podéis pasar por mi Patreon que tengo en la descripción y allí pues ya colaborar con Libertad y lo que surja para que haya mucho, mucho, mucho más de esto, de mejor calidad y mejor grabado. Así que muchas gracias por escucharme. Nos vemos. Este vídeo es humor y parodia. Si le ha ofendido toma la medicación que le ha dado el psiquiatra. Si le ha gustado le recomendamos que se suscriba y le dé me gusta.